¡Gol! 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 ¡Gol de San Diego! ¡Pata bendita por Dios! ¡Qué golazo te acabas de echar! Minuto 56 y lo dijo Ricardo, la pata bendita de Jack Blake Vuelve a aparecer, mete ese zapatazo, la prende y cae el segundo de la noche ¡Qué jugada! ¡Qué gol! San Diego nuevamente arriba en el marcador